Otro tema que vamos a abordar es lo que es lumbalgia. En cuanto a lumbalgia, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En sí, primero revisar la anatomía, ¿no? Para acordarnos a qué se refiere dolor lumbar. Normalmente hablamos cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia. La anatomía de la columna vertebral, tenemos que saber que en sí tenemos 33 vértebras, más o menos que me viene de 70 centímetros, de las cuales 7 son cervicales, 12 dorsales, acuérdense porque acá es la zona de las costillas. 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. Y existe una curvatura fisiológica normal en la columna que tenemos la zona de lordosis, la zona de sifosis, lordosis la parte cervical, sifosis dorsal y luego nuevamente tenemos la zona de lordosis, que es la zona de lordosis lumbosacra, ¿no? Entonces hace este tipo de curvatura. Entonces, lumbalgia, cuando hablamos de lumbalgia nos estamos refiriendo a esta zona, la zona lumbar. ¿Qué temas tenemos que tener en cuenta? Habíamos mencionado que tenemos 5 vértebras lumbares, ¿no? Tenemos acá, como pueden ver, luego vemos el sacro. Acá vienen los discos intervertebrales, ¿no? Vértebra, disco, vértebra, disco. Por acá están las raíces nerviosas y esta es la articulación lumbosacra, ¿no? Que tiene un ángulo, que ya lo vamos a ver más adelante, y que es entre L5 y S1. Mide entre 15 a 20 centímetros de longitud y tiene una lordosis fisiológica, que era lo que estábamos viendo. Entonces acá, si pueden ver acá el sujeto, tenemos una lordosis, una sifosis y una lordosis, que eso es lo fisiológicamente normal que debería tener todo el paciente. Ahora, las vértebras lumbares, tenemos la zona de vértebra que está formada por el cuerpo vertebral, su agujero vertebral, el pedículo, la apófisis transversa y las apófisis espinosas. Y acá tenemos el disco intervertebral, ¿no? El disco intervertebral hay que acordarnos que está formada principalmente por agua, bueno, por polisacáridos también, y tiene un núcleo, ¿no? Es como una cebolla, tiene un núcleo pulposo y tiene un anillo fibroso, que es como varias capas concéntricas de la cebolla. Y en la zona justo lumbar, acá como pueden, lo que les mencionaba, tenemos los discos que están formados acá, tenemos el núcleo, ¿no? La zona del núcleo y estos son los anillos concéntricos. Entonces, estos discos van a estar entre vértebra y vértebra y como que le dan una estabilidad a la columna, aparte de los ligamentos. Como pueden ver acá, ahí tenemos el ligamento amarillo. Estas serían las apófisis espinosas que habíamos hablado acá. Esta sería una toma ya lateral. Esta es la apófisis espinosa que la estamos viendo acá. El ligamento amarillo y este es el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior. Y en general, la zona de láminas. En la columna lumbar, lo que tenemos que tener en cuenta es que habíamos hablado que tenía una lordosis fisiológica y como pueden ver, hay un ángulo entre la curvatura lumbosacra que es de 30 grados, suele ser 30 grados. Cuando hay un aumento en la lordosis, este, obviamente, como pueden ver acá en la imagen, hay aumento del ángulo, lo cual puede ocasionar dolor. Y cuando hay una disminución de esta lordosis, el ángulo también va a disminuir y estas dos, detener la columna de ese modo, ocasionarían dolor en el paciente. Entonces, lo normal es mantener lo fisiológico, pero muchos pacientes nacen así, nacen con un ángulo muy pronunciado, con un ángulo muy recto. Entonces, pueden hacer cuadros de lumbalgia. Entonces, la definición de lumbalgia es un dolor en el dorso del tronco, desde el borde inferior, o sea, en la zona lumbar, en otras palabras, hasta el final de ambos pliegues glúteos y puede irradiarse por el músculo sin sobrepasar el hueco popliteo muchas veces. Y cuando hay una lumbosiatalgia, el dolor se irradia por debajo de las rodillas, recorriendo hasta el trayecto del nervio siático, inclusive pudiendo alcanzar los dedos de los pies. Afecta anualmente el 15 al 20% de la inflexión, hasta el 50% de las personas con actividad laboral pueden padecer de cuadros de lumbalgia, pueden hacer siatalgia también, la inflamación del nervio siático, y el 60-80% de las personas tendrá al menos un episodio de lumbalgia en su vida. La mayoría es frecuente, es común, es inclusive una de las patologías por las cuales los pacientes ingresan a emergencia y es más frecuente en la edad media de la vida y en el sexo femenino. La primera presentación del lumbalgia es más frecuente entre los 20 a 40 años y la de la asiática entre los 35 a 50 años. Hay una clasificación, la verdad son varios, en esta clasificación ponen cómo diferenciar una lumbalgia aguda, subaguda y crónica en cuanto al tiempo. Una lumbalgia aguda es menos de dos semanas, una subaguda de dos semanas a tres meses y una crónica más de tres meses. Según algunos autores, la repetición de más de tres episodios de lumbalgia aguda, o sea que un paciente tenga dolor en la zona lumbar menos de dos semanas, pero más de tres episodios en un año ya debería clasificarse como una lumbalgia crónica. Entonces, acuérdense que es tres meses, es el punto de corte y dos semanas para caracterizar una lumbalgia aguda de una crónica. Hay que clasificarlo en cuanto al tiempo, como habíamos visto, si es agudo crónica, la etiología, si es inflamatoria o no inflamatoria, y esta es una de las partes más importantes que deberían sacar de esta charla, cómo diferenciar una etiología inflamatoria de una no inflamatoria, y la clínica, si tiene signos de alarma, uno los tiene. Entonces, las causas de dolor lumbar pueden ser múltiples, hay de origen raquidio, tenemos la causa mecánica, que es inespecífica, y una causa no mecánica. Dentro de las causas no mecánicas, estábamos hablando de una lumbalgia de tipo inflamatoria, y acá tenemos las famosas espondilitis. Acá entran las espondilortitis cero negativas, pero la más importante es la espondilitis anquilosante. Y también pueden haber causas no mecánicas, como por ejemplo un tumor, que tenga neurinoma, meningioma, un tumor ya sea benigno o maligno, de un mieloma múltiple, una metástasis a nivel de mama, o infecciosas, también puede ser una tuberculosis, como habíamos visto el mal de POT, y las metabólicas, asociada por ejemplo a Payer, osteoporosis, y las origen extra raquidio, este es el origen raquidio, y otros del origen extra raquidio, tenemos por ejemplo un compromiso osteoarticular de cadera, de sacroiliacas, o puede ser un aneurisma de horta que esté produciendo, que siente el paciente que siente dolor en la zona lumbar. Entonces, hay que diferenciar cuándo es una lumbalgia de características inflamatorias de una lumbalgia de tipo mecánico. Una lumbalgia de tipo inflamatoria es prácticamente la representación, la enfermedad más común, es por ejemplo las famosas espondiloartritis eronegativa, la espondilitis anquilosante. Es en gente joven, acuérdense, menos de 40 años, ya en inicios insidiosos, bueno, altera el sueño, da rigidez, pero lo característico es que con el ejercicio físico mejora, o sea, si el paciente está en actividad, se agacha, se sienta, el paciente está bien. Con el descanso, más bien si se herva y se recuesta, empeora, es como los pacientes que tienen artritis reumatoide cuando están con las manos y se ponen en reposo, están como que en las manos cerradas, con puño, que les duele, pero si empiezan a hacer actividad, el paciente no siente dolor, ¿no? Entonces, algo similar ocurre en estas de las características inflamatorias de una lumbalgia mecánica. Y, bueno, puede afectar órganos, porque ya dependiendo del tipo de lumbalgia que haya, pueden haber las famosas espondiloartritis asociadas a psoriasis, las artropatías psoriásicas, las gastrointestinales, este compromiso, por ejemplo, Crohn, etcétera. Puede estar asociada al marcador que es el HLA-B27, que es uno de los marcadores de las espondiloartritis seronegativas. La radiografía puede obtener sacroileitis, indesmofitos o la cuadratura de la vértebra. Y, en general, habíamos visto los diagnósticos, ¿no? Espondiloartritis, las seronegativas de las que estábamos hablando, infecciones o tumores que tienen un componente inflamatorio. Y el sexo, bueno, predomina principalmente, es la única de las autoinmunes que predomina en varones, porque, como pueden saber, en lupus, en artritis, en la gran mayoría, el predominio es exactamente en mujeres. Y la diferencia de una lumbalgia mecánica es, bueno, la edad, porque esta es la mecánica, tiene que ver con artrosis, ¿no? La mecánica es porque sí, pues, tengo una artrosis o puedo tener una lumbocetalgia y si yo, acá, por el contrario de la inflamatoria, si yo me muevo, si yo me agacho, si yo cargo, voy a sentir mayor dolor, ¿no? El dolor empeora con el ejercicio físico y más bien con el descanso, cuando estoy recostada, estoy descansando, mejora, ¿no? Entonces, esas son las características de la espondiloartrosis. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en las radiografías podemos encontrar, por ejemplo, como es algo mecánico, más características de artrosis, ¿no? Que tengan osteofitos, alteraciones inespecíficas, y acá está todo lo que es artrosis, estenosis del canal, lumbalgias crónicas inespecíficas, salud, su lumbos y atálgica. Entonces, principalmente dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Uno debería preguntar al paciente, ¿qué ocurre cuando usted está recostado en su cama? ¿El dolor empeora o el dolor mejora? ¿Y qué pasa si usted hace ejercicio? Con esas solamente, basta con esas dos preguntas, uno ya podría ir diferenciando entre un dolor de tipo inflamatorio y un dolor de tipo mecánico. Tenemos que tener en cuenta signos de alarma, ¿no? Sí, por ejemplo, el signo de la cola de caballo, ¿qué puede consistir eso? ¿Qué paciente va a tener dificultad en la micción, incontinencia fecal o pérdida del tono del esfín peranal? Va a haber hipoestes en la silla de montar, la pérdida de la fuerza en las piernas y un déficit neurológico progresivo. Entonces, ya cuando hay un compromiso neurológico más severo, eso de ella obviamente se traduce como un signo de alarma. Acá podemos tener igual que señales de alarma, deberíamos tener en la lumbalgia sobre todo agudas, la presentación en edades menores de 20 años o superiores. Acuérdense que las espondiloartritis es en varones de edad joven, no son varones jóvenes. Y acá, si este, cuando un paciente joven empieza con un dolor lumbar, sí hay que hacer una disquisición si se trataría de repente de una espondiloartritis cero negativa de una espondiloartritis anquilosante y más, sí es varón. Causas traumáticas, tenemos caídas desde una determinada altura, dolor, bueno, en general dolor constante, progresivo, dolor torácico, toma de corticoides, drogodependencia, VIH, ¿no? En general, hay ciertas señales que te orientan que podría ir mejor, podría ir peor, o te van a dar cierto pronóstico, ¿no? De qué daño se estaría produciendo. En cuanto al diagnóstico, es importante realizar una buena historia clínica, una exploración física adecuada y pruebas diagnósticas. Entonces, en cuanto a la historia, bueno, la historia clínica, que era lo que preguntaba el paciente, cómo ha sido el dolor, si en peor mejora con, si en peor mejora con el ejercicio, con la actividad física y la parte de exploración física, sí hay que hacer la parte de maniobras, ¿no? Entonces, en el examen físico, uno primero tenemos que observar. Entonces, se va a observar la zona de, en general, toda la columna, vemos esta, la zona lumbar, vemos si hay escoliosis, porque así como pueden ver acá que un paciente es evidente, la escoliosis dorsal, también podría haber una gran escoliosis lumbar, la lumbosacra. Vemos que el paciente realiza los movimientos de flexión, como pueden ver, hacia abajo, de extensión, hacia atrás, de inclinación y de rotación. Entonces, esto de acá, esta es la parte fisiológica, es lo que el organismo debería poder realizar, ¿no? También se debe realizar la palpación, de espasmos de la musculatura lumbar, puntos dolorosos, ¿no? Si es que existe alguna masa y que esto de acá podría estar asociado a un dolor de tipo más mecánico, ¿no? Generalmente, entonces, sí hay que palpar, ver la parte de terapia física que se ve más adelante, se puede visualizar. Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen de escoliosis, ¿no? El paciente ya tiene escoliosis, es esta desviación de la columna, ¿no? Es como que una columna chueca más o menos, para que entiendan, es la lateralización. En cuanto al examen físico, hay maniobras que pueden, creo que todos ya las conocen, que son maniobras de tracción radicular, tenemos la segue que se le pide al paciente con la pierna estirada, extienda y logre mantener ahí por lo menos sería cinco minutos, ¿no? La pierna extendida, en ángulo, el ángulo mínimo que debería llegar es hasta 30 grados y también existen las otras maniobras por ejemplo, tenemos esta otra maniobra que lo que se hace es cuando el paciente ya tiene la pierna ahí estirada, aparece dolor cuando se flexiona la parte dorsal del pie, ¿no? Entonces, acá hay una flexión y igual el paciente debería sentir dolor. Esa es una manera de estimular o producir dolor a nivel de las raíces nerviosas, ¿no? En cuanto a otros exámenes neurológicos, averiguar en general las raíces que están comprometidas, tenemos la marcha talón-punta, ¿no? Tenemos exploración de reflejos, reflejo patelar, reflejo tibial posterior, reflejo filio, que están en relación a la zona de la columna, por ejemplo, el reflejo filio está asociado a S1 y el reflejo patelar a L4. Y de igual manera, acá vemos esta imagen en la cual podemos ver el compromiso de los nervios, ¿no? Entonces tenemos la raíz de L4 y volvemos acá, la afectación como mencionábamos el rotuliano, L5-S1, esta relación sobre todo la raíz de S1 con la zona química. Y la parte de la columna vertebral, sí tenemos que hacer esta famosa maniobra que es la maniobra de Schobert, en la cual se palpan las espinas ciliacas, ¿no? En la parte superior se traza una recta que son esta línea en las espinas ciliacas y luego se traza otro, o sea, con el paciente totalmente erguido se traza otra línea, ¿no? Mide 10 centímetros, traza otra línea y se le pide al paciente que toque la punta de sus dedos. Entonces, al tratar de realizar este paciente lo que va a hacer es flexionar, recostarse, o sea, bueno, agacharse y se va a ver hasta cuándo se extiende. Entonces, lo ideal es de 3 a 5 centímetros que debe hacer esa extensión para considerar que es normal. Menos de eso se considera patología. ¿Qué otros estudios de imágenes se hacen? Tenemos radiografía, tomografía, resonancia, son las principales imágenes que se van a pedir y la petición de la radiografía de columna, generalmente, sí se debería pedir si yo sospecho de una fractura vertebral, ¿no? Entonces, si hay un antecedente traumático previo, sí debería pedir. Pacientes que tienen más de 50 años también, si un paciente de repente usa corticoides de larga data, se debería pedir y pacientes mayores de 70 o con diagnóstico de osteoporosis, sí es importante que se le pida una radiografía de columna lumbar, aunque principalmente acuérdense que las fracturas por osteoporosis tienden más a asociarse a unas fracturas dorsales, pero sí es importante en un paciente con dolor lumbar que se pide estos exámenes. Entonces, miren acá esta imagen que son estas radiografías, tenemos una radiografía de la columna lumbar, acá estas son las vértebras y miren acá en esta vértebra, ¿alguien se puede dar cuenta qué ha pasado en esta vértebra? Bueno, lo que ha ocurrido acá es que hay una disminución de la altura vertebral, miren acá, voy a tratar de dibujar, miren la vértebra cómo va, así, 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 y así. Si se dan cuenta acá, miren cómo está la vértebra, entonces hay una pérdida, no sé si logran ahora sí darse cuenta que hay una pérdida de esta altura de la vértebra y esta de acá se podría asociar a una fractura por osteoporosis. Ahora borro nuevamente para que lo visualicen y miren acá, vértebra normal y miren este aplastamiento. Está sumamente aplastada con esclerosis de la zona del hueso y esto de acá se traduce en una fractura probablemente asociada a osteoporosis, ¿no? Lo que puede ser en general en cualquier zona dorsada lumbar. También tenemos lo que es la inestabilidad de la columna, ¿no? O sea, que pueda, un paciente puede hacer tanto una retrolistesis como una enterolistesis, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, acá vemos la parte de la inestabilidad, vemos la listesis de L4, L5, ¿no? Este es L4, L5, esta es la zona sacra y vemos cómo prácticamente hay una desviación, ¿no? Miren acá, de igual manera voy a trazar esta curvatura, viene así, 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 debería estar ahí y si se dan cuenta esta vértebra no está en su sitio, esta vértebra no está en su sitio. Igual si trazo en la zona anterior, miren acá, igualmente va a pasar lo mismo, ¿no? entonces acá está esta vértebra es la que está retro, por eso se llama retrolistesis, ¿no? Bueno, acá hay escoliosis, una escoliosis bien marcada en la zona lumbar con alteración rotatoria. Acá tenemos otras imágenes que es de espondiloartrosis, entonces en la columna lumbar podemos ver estos famosos osteofitos o picos de loro. Los picos de loro son estas imágenes que no sé si logran ver, a ver voy a tratar de dibujar acá, por ejemplo acá en esta imagen, un pico acá viene acá y otro pico acá. ¿no? Entonces esos son los famosos picos de loro que son signos de artrosis, entonces acá igual tenemos artrosis acá en toda esta parte de la columna y este, eso de ahí también condiciona dolor. También podemos ver, este por ejemplo es un estudio de resonancia magnética en el cual se logra visualizar el disco, la vértebra y en este disco vertebral como pueden ver la imagen está haciendo una compresión del nervio. Entonces esto de acá podría producir dolor, inclusive si esta que vendría a ser una hernia descalza se protruye más podría llegar a ser un como una este prácticamente una lesión a nivel de los nervios y el paciente podría hasta dejar de caminar porque es en la parte lumbar que es la zona que va a ir a los miembros interiores. Entonces esto de acá hay que tener cuidado y que se debe evaluar en pacientes que se piensen que pueden estar haciendo una hernia discal deberíamos hacerle la seca, quebragar para tratar de ver si hay compromiso del nervio. igual miren estas zonas de resonancia miren acá prácticamente se ve totalmente alterado y acá acuérdense tenemos zonas de osteomielitis también vertebral que puede haber también en la zona lumbar como pueden ver esta imagen miren todo el daño que se ha producido a nivel de la vertebra acá tenemos otra imagen de igual manera miren acá cómo está totalmente desviada vemos que no están alineadas vemos unas de osteomielitis y una total alteración de la columna vertebral ahora cuál en sí es el tratamiento el tratamiento uno debería distinguir bien entre una lumbalgia mecánica de una lumbalgia inflamatoria y para eso son las características que ya hemos visto ahora la lumbalgia mecánica si se encuentra por ejemplo en relación a artrosis o sea una artrosis imagínense las artrosis principalmente tratamientos se basa de una forma escalonada se da tratamiento las guías a veces ponen tratamiento de inicios aparte de paracetamol que se da en dosis altas inclusive hasta puede llegar a darse 3 gramos diarios pero hay una escala que plantea la OMS para el tratamiento del dolor que puede ser un dolor lumbar que es a base del primer escalón son los antiinflamatorios un segundo escalón van a ser los opioides débiles que acá tenemos uno de los más utilizados es el tramadol el tramadol es uno de los fármacos que más utilizamos y el tercer fármaco ya serían opioides más potentes como por ejemplo la morfina aparte obviamente que se podría usar coadyuvantes o sea yo podría usar un opioide en caso que mi paciente no me responda asociado a un antiinflamatorio pero pues generalmente la primera línea de tratamiento para el dolor bueno es paracetamol y aines y opioides acuérdense débiles segunda escala y opioides potentes tercera escala entonces hay dosis de antiinflamatoria que se emplean para tratar pacientes no solamente con lumbalgia mecánica sino también por ejemplo en este caso tenemos pacientes que tengan una lumbalgia de tipo inflamatorio para lumbalgia inflamatoria los opioides no son útiles para lumbalgia de tipo inflamatorio principalmente el tratamiento es a base de antiinflamatorios a dosis topes a dosis máximas tratamos de darle por ejemplo tenemos un paciente como pueden ver acá es una tabla de un paciente con escondilitis anquilosante puedo dar cualquiera de estos antiinflamatorios por ejemplo tengo celecoxib que son de 400 miligramos cada 8 a 12 horas son la dosis máxima diaria aprobada miren acá la parte de por ejemplo algo que se utiliza muy común el ibuprofeno el ibuprofeno puede ir de 2.400 a 3.200 miligramos como dosis máxima aprobada normalmente para artritis entonces se da dosis topes dosis máxima naproxeno de igual manera mil miligramos al día más o menos tiene que ver con relación a la vida media pero se da dosis máxima se trata de emplear las dosis mayores de antiinflamatorio para sobre todo estos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes el otro tratamiento de una lumbalgia que de tipo inflamatorio las lumbalgias de tipo inflamatorio ya hay recomendaciones que casi tienen que ver con una supresión porque acuérdense que la espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune tiene componente autoinmune y tenemos que el tratamiento se basa bueno educación ejercicio terapia física rehabilitación asociaciones de pacientes grupos de autoayuda entonces la parte de educación y ejercicio es importante así como la de terapia física y el primer esquema de tratamiento en las espondiluartritis principalmente por ejemplo de esta que estamos hablando espondilitis anquilosante que es una espondiluartritis inflamatoria una lumbalgia que el paciente va a tener de tipo inflamatorio se da a las dosis máximas que habíamos estado comentando y si es un compromiso axial que quiere decir axial que solamente afecta la columna y las acroiliacas generalmente el tratamiento se da con un antitnf pero si si es que el paciente tiene un espondilitis anquilosante de tipo periférica que quiere decir de tipo periférica o sea que tenga por ejemplo artritis en las manos en los pies que ya sea periférica o que no abarque principalmente columna lumbar bueno el tratamiento casi es sulfasalacina glucocorticoides o antitnf pero entonces tenemos que para la espondilitis anquilosante y para una lumbalgia de tipo inflamatorio que entraría en este grupo el tratamiento después de haber iniciado aines que la mayoría de guías mencionan que los aines debería darse hasta cuatro semanas es recurrir si es que el paciente no ha respondido o los famosos antitnf ya aparte bueno el analgésico la cirugía que estábamos hablando y lo otro importante en las lumbalcias es la terapia física hacer que el paciente haga actividad física por lo menos bueno entre 15 20 minutos uno o varias veces lo ideal es que debería repetirse sería diario para mejorar todo posturas para mejorar la parte del dolor por ejemplo acá tenemos que se le hace el paciente flexione la parte hacia la parte de la pared que trate de alcanzar la pared tenemos acá que el paciente realice movimientos de flexión de lateralización hacia ambos lados la parte de que haga estos movimientos por ejemplo de flexión con las manos de la de interización de extensión de la articulación que mejore la zona de respiración que haga la parte de rotación de la parte de los brazos eso de ahí todo eso favorece ayuda a la parte de la columna que haga este ejercicio de hiperextensión estirando la pierna esto de acá también fortalece lo que se tiene que tratar de hacer es que fortalezca los músculos de la columna que logre fortalecer estos músculos de tal manera que eso de ahí disminuye las molestias a futuro igual miren esta zona de acá flexión lateralización igual hacia un lado una mano la otra flexión de las piernas esto de acá en general son ejercicios que sirven para las escondiloartritis seronegativas como escondilitis entre los antes y como también para las numbalgias mecánicas y por ejemplo este otro ejercicio que es hiper extiende baja extiende bien y gire la mano hacia atrás en los brazos extendidos y prácticamente como forzando y lo ideal es que se hagan ejercicios repetitivos de estas maniobras entonces igual sentado en la silla cogido hacia atrás y el máximo estiramiento lo ideal cinco a diez veces repeticiones deberían realizarse ¿les quedó más o menos claro? doctora una consulta ¿cuáles serían los hallazgos radiográficos característicos de una escondilitis anquilosante? ahí ves indesmofitos los indesmofitos lo característico es que el paciente puede hacer una columna en caña de bambú el cidesmofito a ver voy a ponerles acá la imagen a diferente acá si ven esta imagen de artrosis ¿no? el que decía escondiloartrosis ¿sí? ¿sí se ve? ya entonces el cidesmofito este es un osteofito crece así lateral como pueden ver acá lateral es como una excrescencia ósea en cambio el cidesmofito su crecimiento es en vertical o sea así por eso funciona ahí entonces a diferencia de una artrosis que tiene osteofitos una este generalmente una una espondiloartritis inflamatoria que la más típica es la espondilitis anquilosante tiende a ser cidesmofitos que el crecimiento como le digo es vertical y produce una columna que la llaman caña de bambú porque es prácticamente todo se fusiona y una vez que si está fusionada toda la columna pídele al paciente que logre flexionar no va a poder flexionar la columna porque le va a producir dolor y porque ya hay una una unión de todo esto de acá entonces por eso es como que van en bloque gracias doctora gracias chicos cuídense doctora hasta luego gracias doctora gracias 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 gracias